Ante la oportunidad que representará el Tren Maya en Tabasco, Boca del Cerro, ubicado en el municipio de Tenosique, colindante con Guatemala, será el punto del río Usumacinta desde donde despegará el proyecto Ríos Mayas. A fin de conformar una ruta de zonas arqueológicas, ranchos y atractivos municipales, el proyecto denotará tres centros logísticos multimodales y distribuidores turísticos ubicados en Tenosique, Frontera, Centla y Villahermosa, como el tianguis prehispánico y muestra gastronómica en el marco del Ritual a la Madre Tierra, ubicado en Boca del Cerro en conmemoración al punto de intercambio comercial maya. Río Arriba se encuentra el Cañón de los Usumacinta, tramos de rápidos óptimos para el turismo de aventura. Río Abajo conecta con los municipios de Balacán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla, hasta desembocar en el Golfo de México. Tenosique será uno de los puntos por el cual el Tren Maya hará una parada que conectará con la ruta de Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Ríos Mayas permitirá incrementar el turismo, el desarrollo social y económico de la zona. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.